¿Cuántas colonias han cumplido con esta nueva normativa de poner luces LED, lámparas LED como alumbrado? ¿Y qué responsabilidad tienen ustedes en otorgar el servicio? Sí, está muy bien identificado, Marcela, la responsabilidad de la concesionaria. Nosotros tenemos todos nuestros puntos de luz que han referenciado. Nuestra gente atiende exactamente a nuestras áreas. Y el municipio conoce las colonias que están en proceso de entrega y los puntos que están a responsabilidad de ellos, ¿verdad? Sí está delimitado. Nosotros únicamente atendemos lo que es lámparas con LED. Ahora, déjame preguntarte algo más. En relación a las quejas y a la reposición del servicio, las que ustedes han atendido, ¿cuáles son las causas más recurrentes en la falla del alumbrado? Sí, las fallas más recurrentes son líneas sulfatadas, o sea, son conectores con falso contacto o líneas rotas. El cableado que estamos utilizando es de aluminio para evitar el robo que se estaba presentando mucho anteriormente. Entonces, este cable, al ser expuesto fuertemente a la humedad o algún daño, tiende a sulfatarse y a provocar alguna falla, ¿verdad? La cual se atiende rápidamente, pero sí este cable tiene esa particularidad. Ajá. Ahora, ¿hay la posibilidad de algún tipo de, voy a nombrarlo así, pero no necesariamente tiene que ser así, de sabotaje? Es decir, o de fallas que luego sean inducidas. Yo no lo vería así tan fuerte, este truco. Tenemos algunas pocas por fallas de los comerciantes que se cuelgan y crean, provocan ahí fallas. Y una que otra Colombia detectada por vandalismo, que apagan el punto de luz. Pero así no es tan fuerte el problema por ese lado. Ahora, una queja recurrente, y esto sí te lo quería preguntar a ti, porque ya van varios radioescuchas. De hecho, hay una persona que desde septiembre, agosto o septiembre del año pasado, ha estado reportando un arbotante que tumbaron por un accidente ahí en la avenida Aldama y calle 8. Pusieron el arbotante, pero no han puesto la luminaria. Ya han estado insistiendo en que pongan la luminaria. ¿Tiene alguna responsabilidad, en este caso la concesionaria, cuando son accidentes? Porque otra de las quejas también de la actual administración es que muchos de los accidentes que generaron caída de arbotantes o de infraestructura urbana, los responsables de esos accidentes se lo pagaron al municipio, pero el municipio no repuso esa infraestructura. ¿Qué hace la concesionaria de alumbrado público al respecto? Sí, Juan. La concesionaria tiene la responsabilidad ante el municipio por un seguro de daño que se activa cada año. Es un monto de 600 mil pesos. Se atiende sobre los daños, sobre 600 mil pesos. Después de eso, es responsabilidad del municipio pagar el daño que se ocasione. Algunos de estos sucesos, como el que menciona, puede ser que estén en un proceso ahí judicial con el que chocó y no ha hecho el pago. Entonces, hasta que no nos avisen a nosotros, podemos atender este tipo de daños, ¿verdad? Los daños sí han sido elevados y desgraciadamente han habido pocos responsables que hayan pagado los daños y se ha hecho un hueco por ahí. Sin embargo, en este caso que te comento, el arbotante ya fue repuesto y lo único que falta es ponerle la lámpara y esto ya lo han reportado a la concesionaria de alumbrado público y lo han reportado a servicios públicos municipales. ¿Tienes conocimiento tú de este caso de Aldama y Ocho? No, déjame lo checo para ver qué pasó en la situación. ¿Pagaron una parcialidad o qué pasó? Porque debería haber sido restituido el daño completamente. Con la nueva administración municipal, ¿cómo es la relación en comparación con la anterior administración? Es buena. Hemos tenido un buen entendimiento. Estamos trabajando coordinadamente. Ya tenemos varios ejercicios ahí de pueblo del centro, las juntas semanales. Hay una muy buena coordinación y esperemos que así siga, ¿verdad? Comentabas tú que una parte, bueno, la mayor parte del alumbrado es injerencia de la concesionaria de alumbrado público. ¿Qué porcentaje es del municipio? Es decir, responsabilidad del municipio. ¿Y qué porcentaje es de la concesionaria? Porque se supone que en el contrato ustedes iban a hacer cargo de todo, ¿no? Sí, sí, de todo lo que estuviera en el alcance de nuestra propuesta. Ahorita en la ciudad de Torreón debe tener cerca de 70 mil puntos de luz, de los cuales nosotros somos responsables del 90% y el resto es del municipio y obras gubernamentales recién hechas. Armando, en la revisión que, bueno, se anunció que estaría siendo la actual administración municipal, se habla que los costos del nuevo alumbrado no corresponden a lo que se está cobrando. ¿Nos podrías decir cuál ha sido el ahorro que se ha tenido desde que ustedes se han hecho cargo del alumbrado? Sí. El ahorro en pesos y centavos, por supuesto, en el consumo de energía. Sí, bueno, el ahorro, como se contempló en la propuesta, es de más de un 60%, de ahorro de energía, lo cual se repercute en los recibos y en los cobros. El dato exacto en millones de pesos no lo traigo, pero el ahorro se ha venido dando, se ha estado vigilando, la condicionada tiene un área de revisión de facturación donde se checa ahí los consumos detestivos que cobra la comisión, los recibos no cobrados y hasta la fecha se ha cumplido con más del 60% de ahorro de energía por el cambio de la ley. Muy bien, Armando de la Rosa, gerente de la concesionaria del alumbrado público del Torreón, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Gracias a ustedes y a sus órdenes. Buenos días. Gracias. Las nueve con cuarenta y cinco minutos, trece grados centígrados y bueno, tengo aquí un comentario que tiene que ver con el tema antes de irnos a la pausa comercial. ¿A dónde reporto las lámparas que no funcionan? Porque hablo al municipio y me dicen que ahí no le toca, pues no, tiene que hablar al CAP, ¿no? Y ahí hay un punto de contacto del CAP. No, pero de todos modos, aun cuando no le toque, la dirección de servicios municipales está obligada. Bueno, pues esto es lo que nos dicen, esto es lo que nos reportan, que les dicen que a ellos no les corresponde. Pues mínimo, lo que tendría que hacer es tomar el reporte y enviárselo al CAP para que ellos procedieran a revisar qué es lo que sucede con esas lámparas y a reponer el servicio. De hecho, Carlos Castañeda es el encargado precisamente de ser el enlace entre servicios públicos municipales y la concesionaria de alumbrado público, así que puede comunicarse directamente. ¿Nos dices el teléfono? ¿Tú qué? 716-2284. 716-2284. 9 con 46 minutos. ¿Saben que funciona muy bien? El Twitter del CAP, arroba CAP. Ustedes mandan el reporte ahí y funciona muy bien. Les atienden muy rápido. Las 9 con 46, 13 grados centígrados. Vamos a la pausa. Volvemos ya. Contextos. El programa líder en la radio hablada en la laguna. Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre. Más inmediata. Más puntual. 24-7. Todo el día y la noche. Todos los días de la semana. Actualizados. Comprometidos. Renovados. Con acento en lo regional. Notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx www.noticierosgrem.com.mx Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre. Más inmediata. Más puntual. 24-7. Todo el día y la noche. Todos los días de la semana. Actualizados. Comprometidos. Renovados. Con acento en lo regional. Notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx www.noticierosgrem.com.mx Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre. Más inmediata. Más puntual. 24-7. Todo el día y la noche. Todos los días de la semana. Actualizados. Comprometidos. Renovados. Con acento en lo regional. Notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx 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 Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre. Más inmediata. Más puntual. 24-7. Todo el día y la noche. Todos los días de la semana. Actualizados. Comprometidos. Renovados. Con acento en lo regional. Notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx www.noticierosgrem.com.mx Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre. Más inmediata. Más puntual. 24-7. Todo el día y la noche. Todos los días de la semana. Actualizados. Comprometidos. Renovados. Con acento en lo regional. Notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx www.noticierosgrem.com.mx Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre. Más inmediata. Más puntual. 24-7. Todo el día. Algunas llamadas y luego vamos al contexto deportivo porque seguramente Moyarse tiene mucho, mucho que compartir con todos nosotros. Sí, se comunica Ricardo Hidalgo Tobar con relación a la pregunta de hoy. y nos dice la constitución no es obsoleta. Lo obsoleto, lo arcaico y que se debe cambiar son nuestros legisladores vividores de la política que en cada legislatura dan casi mil iniciativas, unas por demás.